Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día jueves, estamos aquí con The Cruz Lab Office y le damos la bienvenida al abogado de inmigración, Narciso Cruz. Hola, yo soy Narciso y estamos con la mascota de la oficina Pay, que es la hora de que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el día de hoy, como siempre, venimos con noticias de inmigración, unas que lamentablemente, bueno, son un poco impactantes con un video que vamos a ver más adelante, de una persona que le ocurre una situación con ICE y ya van a ver ustedes de qué se trata y qué es lo que pasa con esa situación, para que ustedes también, bueno, se cuiden y también conozcan sus derechos. Vamos a bien hablar del tema de MPP, del programa de Permanecer en México, que les habíamos dado una noticia la semana pasada que habían determinado que se cancelaba o se suspendía el programa de MPP, pero pues lamentablemente la noticia duró solamente unas pocas horas, o sea, no duró mucho y ya les vamos a contar qué pasa con el programa de MPP de Permanecer en México, entre otras noticias de inmigración, así que no se desconecten que ya venimos. ¡Gracias! Bueno, Narciso, y lamentable, bueno, este video ahí vemos cómo se da esta situación, este altercado en corte, ¿qué nos puedes decir tú con respecto a esta situación que ocurre allí? Lamento diciéndote esto, Lara, pero no es algo nuevo. Yo he visto esto en mi propia carrera, con mis propios clientes que ha pasado esta situación. Yo he tenido clientes que han ido a su audiencia de corte y allá no tiene que ver con tema de inmigración, es una corte del Estado, una corte superior de California, van a esa corte y los arrestan, lamentablemente no van y no pueden asistir a esa corte. El juez de la corte les da una orden de arresto por faltar la corte y ahora ellos se encuentran en un centro de detención. Tenemos que pelear una fianza, salen bajo fianza y tenemos que regresar a la corte explicándole al juez qué sucedió aquí. Y lamento, Lara, diciendo que eso es un caso con suerte que le dieron una fianza a mi cliente. Algunas veces jueces pueden negar fianzas, pero esto no es algo nuevo. Sí, quiero comentar algo. Recientemente, año 2020, actualmente, el Estado de California, y aplaudo yo esto, ha prohibido que la agencia de ICE haga arrestos adentro de una corte. Igual aquí lo que estamos viendo, novedades de este caso, es que ahora, más que nada, la gente en poder ha eliminado que ICE pueda entrar a estas cortes en esta ciudad. En Filadelfia, que es lo que pasó aquí precisamente, Narciso, porque se dice que a raíz de que este video se hizo viral y las personas empezaron a protestar, este video hizo que el director ejecutivo del condado firmara una resolución para prohibir a ICE arrestar indocumentados sin la orden de un juez dentro de una corte. Perfecto, Lara, eso es algo excelente. Y te voy a decir por qué esto es importante. Lo que está haciendo ICE es poniendo miedo en la comunidad. Toda la gente, no importa que sea acusado de un crimen o que vaya a una corte familiar para pelear quizás custodia de sus hijos o tratar de obtener un divorcio o una corte para obtener una orden de restricción contra un abusador o una persona, tiene derecho a esa audiencia. Lo que estamos haciendo aquí cuando ponemos a una agencia de ICE adentro de una corte, es que le estamos diciendo a la gente, no vaya a su corte, hay peligro allá. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque una persona tiene derecho de ir a esas cortes y responder cargos. Quizás cargos criminales que lo están acusando y ellos están presumidos inocentes hasta que lo encuentren culpable o se declare culpable o defenderse contra una orden de restricción o poner esa orden de restricción o pelear por custodia de sus hijos. Esto es algo terrible cuando más que nada se meten las comunidades, especialmente en cortes donde una persona quiere justicia, que venga a favor de ellos para un proceso legal que no tiene que ver con temas de inmigración. Sí, Narciso, es lamentable esa situación que ocurrió allí, pero bueno, vemos que, como dices tú, siempre que la mejor herramienta es tener un celular para grabar este tipo de cosas. No, tú has dicho que eso puede hacer la diferencia y mira que a raíz de que se grabó este video y se hizo viral, pues se hizo alguna gestión allí en esta ciudad para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de situaciones. Es correcto eso, Laura. Y es por eso que yo soy un top fan de gente que firma o puede más que nada tomar video con su celular acerca de lo que sucede en sus comunidades. ¿Por qué? Porque tenemos una discusión acerca de inmigración. Baja leyes con el tema federal, pero también tenemos que enseñar el impacto que estas leyes tienen con el elemento humano. Y es cuando vemos a un joven siendo arrestado en una corte donde él, pues, está atendiendo a esa corte y, pues, lo arrestan de repente. Esto pasa en la comunidad y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Bueno, Narciso, y otras noticias también que, bueno, lamentables también tienen que ser, pues, negativas con este clima político y todo siempre, lamentablemente con inmigración siempre es un poco negativo y tiene que ver con el programa de MPP o, como se le conoce en español, el programa de Permanecer en México, que es para las personas que piden asilo en la frontera sur con México y que, lamentablemente, pues, son devueltas a México para esperar a que sus procesos avancen. Recordamos que aquí les habíamos mencionado que se había dado una suspensión a este programa, pero la Corte Federal vuelve a permitir que el gobierno de Trump siga enviando a México a solicitantes de asilo. El mismo día que se bloqueó, ese mismo día, lamentablemente, pues, se reversó por parte de un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que votó por unanimidad ese mismo viernes para suspender esa orden que se había emitido temprano ese mismo día. Entonces, fueron como unas pocas horas de celebración porque, lamentablemente, pues, lo vuelven a poner en pie. Bueno, Narcís, ¿y tú qué nos puedes decir, entonces, con respecto a esa situación que está pasando con el MPP? Bueno, te quiero dar una novedad, Laura, ahorita. Entonces, la Corte del Noveno Circuito anunció también que para, si la Corte Suprema no toma el caso de MPP para escucharlo y decidir, y para la gente que no nos entiende, estamos hablando de diferentes cortes. En los Estados Unidos ya sabes que hay un nivel de cortes que tiene poder de suspender órdenes de otras cortes, o verificar o, más que nada, escuchar si acaso la decisión de esas cortes fueron suficientemente correctas. La ley y, más que nada, la corte que tiene el poder de escuchar y decidir cuál es la ley finalmente es la Corte Suprema. El Noveno Circuito es una corte que está y tiene jurisdicción en ciertos estados, incluyendo California y Arizona. Lo que dijo el Noveno Circuito es que para el 12 de marzo de 2020, si acaso la Corte Suprema no toma este caso de MPP para escucharlo, entonces la orden de ellos es final para el estado de California y Arizona, y el programa de MPP se acaba en el estado de California y Arizona. Entonces, vamos a esperar hasta esa fecha, el 12 de marzo, para ver qué decide la Corte Suprema, si va a escuchar este caso de MPP, para decidir si acaso, si realmente MPP es un programa que no, más que nada, conforme con la ley de inmigración. Obviamente, esto nada más aplica para California y Arizona, no para el estado de Texas. MPP, ya sabes ahora que se está implementando en la, pues más que nada, en las aduanas de México, los Estados Unidos, que incluye California, Arizona y Texas. Ahorita, lo que estamos viendo en Nuevo México también, lo que estamos viendo aquí es que, más que nada, esto nada más implementa ciertos estados actualmente, y tenemos que esperar para el 12 de marzo, para ver si la Corte Suprema va a tomar y escuchar este caso de MPP en tema de apelación. Bueno, Narciso, ¿y cuál es el parte ahorita entonces en la frontera? ¿Sigue entonces la gente pidiendo asilo allí y los devuelven para México? Sí, lamentablemente eso es verdad. Lo que yo sé es que sí había gente que intentó de entrar pidiendo que los dejen entrar porque el programa de MPP se ha eliminado. De lo que yo sé es que lamentablemente no dejaron a nadie entrar durante ese tiempo breve, que supuestamente esto era algo que la Corte del Noveno Circuito dijo que era, pues, legal. Bueno, lamentablemente, pues, esta noticia de MPP que todavía está allí como en el aire, vamos a ver qué pasa. Más adelante les vamos a contar en caso de que ocurra algo el 12 de marzo, pues, obviamente, estaremos aquí contándoles a ustedes qué fue lo que ocurrió. Ahorita, sí, Narciso, creo que vamos a entrar ya de lleno con las preguntas de temas de inmigración, que es la parte que la gente siempre está esperando que empiecen a participar aquí en los comentarios en las redes sociales. Hay una pregunta que es de David Vázquez y dice, ¿cómo puedo arreglar a mi novia si soy residente? Te agradezco mucho esa pregunta, amigo. Entonces, tienes una novia, tú eres residente permanente de los Estados Unidos. Entonces, normalmente, cuando hablamos de novios, novia, novio, lo que estamos hablando es la visa de prometido K-1. Pero lamento, amigo, que tú no puedes hacer la K-1, la visa de prometidos, fiancé y visa, porque eres residente permanente. Tienes que ser ciudadano para tener, más que nada, y tener el beneficio de hacer una petición para, más que nada, prometidos. Entonces, ¿qué falta y qué necesitas que hacer? Bueno, tienes que decidir si realmente esta novia va a ser tu prometida, pues, más que nada, tu esposa en un futuro. Y el consejo quizás sería que construyas o hagas una relación familiar, que te cases con esta persona, si acaso es que tú quieres inmigrarla. Pero todos los casos son diferentes. No tengo todos los detalles aquí de este asunto. No sé si tu novia se encuentra adentro de los Estados Unidos o ella está fuera en el extranjero. Si está fuera en el extranjero, me gustaría saber a dónde exactamente ella vive en el extranjero. Por ejemplo, Laura, yo siempre he dicho esto. Mucho cuidado con el matrimonio con un residente permanente y alguien del extranjero, porque algunas veces inmigración te va a obligar que enseñes que el matrimonio es legítimo por razones de matrimonio y no nada más para inmigrarla. En otras palabras, si acaso la única evidencia que tienes que te casaste y eres casado con una persona del extranjero es un acta de matrimonio, eso no es suficiente para inmigración. Tienes que enseñarles que realmente tienes una vida con esta persona como esposo, esposa o como pues esposos. Aquí inmigración va a querer que tú demuestres que tu vida es realmente como casado y no nada más que tienes a una persona casado legalmente en un acta de matrimonio. Eso no es suficiente. ¿Qué tipo de evidencia quiere ver inmigración? Obviamente es cuando las partes se unen. Evidencia, por ejemplo, de domicilio a los dos nombres, cuentas bancarias a los dos nombres, gastos acerca de facturas de servicio público a los dos nombres. Obviamente tú eres residente permanente y no puedes vivir en el extranjero, pero tan siquiera podemos construir ciertas cosas que puede enseñarle y demostrar al servicio de inmigración que realmente más que nada tienes una relación con esta persona. Sí, Narciso, eso de pronto es un poquito, puede cambiar un poquito para las personas que tengan una relación, digamos, que estén aquí en San Diego y que de pronto tengan su pareja en Tijuana, ¿no? Porque pueden cruzar y es diferente, ¿no? ¿Cambia un poquito las circunstancias? Correcto, porque tú ya sabes, la hora de San Diego, California, está muy cerca de Tijuana, Baja California. Es casi que, no sé cuántas horas, no menos. Menos, como media hora, 20 minutos. Como media, 30 minutos para llegar allá a México, a Tijuana y estar con tu, pues, otra parte y eso es muy conveniente para gente que tiene, pues, que quiera arreglar aquí. Y es muy fácil, no fácil, pero es muy posible de construir esa vida juntos. Bueno, para las personas que se están conectando ahora y no saben quiénes somos, esta es la oficina de abogados desde Cruzada Office. Estamos ubicados en el sur de California. Hay dos oficinas aquí en el área del sur de California, una en San Diego y otra en San Marcos. Si ustedes quieren obtener una cita para venir a hablar con el abogado, pueden llamar al número que aparece aquí en pantalla, que es el 619-717-2233. En caso de que usted nos esté viendo desde otro estado o desde otro país, igualmente puede acceder al servicio de asesoría telefónica, que el servicio está buenísimo porque usted lo puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Lo puede hacer a través de su celular, por Skype, por WhatsApp, por FaceTime, por cualquiera de estos medios y puede hablar directamente con el abogado de Narciso Cruz. Ustedes tienen que llamar a ese número y allí les dan toda la información de cómo acceder a este servicio. Ustedes no puedan ir hasta la oficina y pues el tema de la ubicación sea un obstáculo. Recuerde que tenemos teléfono celular, así que no hay excusas. Los invitamos a que llamen y puedan hablar con el abogado para resolver todas sus preguntas de inmigración. Ahorita sí, vamos con otra pregunta que es de Christian JM y dice, ¿Puede alguien con récord criminal de su país de origen pedir asilo? Te agradezco mucho esta pregunta, amigo. Entonces, el asilo es para gente que no puede regresar a su país de origen por el hecho que ellos fueron perseguidos, maltratados, torturados y están pidiendo refugio adentro de los Estados Unidos para escapar de esas maldades. También tenemos que argumentar que estas cosas malas, estas maldades vinieron a la vida de esta persona por razones que ellos están bajo de una de estas cinco categorías protegidas. por su raza, religión, opinión política, membresía en un grupo en particular, su nacionalidad esnesia. Ahora me estás hablando de una persona que quizás tenga antecedentes penales. Ya sabes, Laura, inmigración tiene temas de inadmisabilidad. Significa que cierta gente no va a ser admisible para poder inmigrar. Cuando una persona pide el asilo, está intentando de inmigrar adentro de los Estados Unidos a través de esta aplicación de asilo. Obviamente, es como pedir la green card a través de un ajuste de estatus, a través de un matrimonio. Si tienes antecedentes penales, sí vas a ser negado por cierta parte, ciertos beneficios. Pero lo bueno aquí es que quiero anunciar que hay diferentes niveles del asilo. Es el asilo, hay algo que se llama en inglés, withholding of removal, la retención contra la deportación. Y también hay un tema que se llama protección bajo el acuerdo de las Naciones Unidas contra la tortura. Y eso puede ser algo que puedas aplicar por el hecho que tengas antecedentes penales. No todos los antecedentes penales te pueden eliminar de pedir el asilo. Nada más que es algo que un juez o un abogado te pueda avisar que no vas a calificar para el asilo. Porque puede ser que este antecedente penal es un caso muy serio, particular serious crime, que te elimina para el derecho del asilo y te da aún un beneficio que quizás puede ser de no deportarte, pero al mismo tiempo no es un camino a la green card, la residencia, como el asilo es. Es importante por eso hablar con un abogado, ¿no? Para determinar antes de aplicar, puedes meterse en todo este proceso del asilo, ¿no? A saber si realmente es elegible o no. Sí, bueno, la persona que tenga el antecedente penal sí siempre puede ser beneficioso de un tipo de asilo. Pero no todos los tipos de asilo son iguales y toda la gente va a calificar para el asilo 100%, que es un camino a la residencia. Bueno, ahí está. Entonces, para, de pronto, Chris, si quiere tener más información aprofundida con el abogado, bueno, puede comunicarse al número que le vamos a poner por aquí abajo para que tenga una consulta con el abogado y puedan mirar a ver cuál es el récord criminal que tienes en tu país y cuáles podrían ser como la afectación que tenga tu caso. Vamos ahorita con un comentario de Rebeca Villay que dice en inglés, dice, Ella nos saluda y dice que ama a este abogado y que Bacon usando el computador. Bueno, por ahí hemos tenido un video con Bacon que corre rápidamente a ver nuestros Facebook Live y creo que a mucha gente le ha gustado ese video porque les parece muy tierno. Un saludo para Rebeca. Javier González dice, una pregunta, abogado, ¿puede uno ganar una apelación y cuánto dura el proceso? Te agradezco mucho, amigo. Claro que sí. Puedes más que nada ganar tu apelación, pero la pregunta real, me imagino, es cuál es el porcentaje de ganar una apelación. Es algo muy difícil porque te vi hablar como abogado. Todo depende en la fuerza de tu caso. Obviamente no tengo tu caso enfrente de mí, no tengo tu archivo, no tengo el argumento que presentaste y tampoco sé qué tipo de apelación estás peleando. Es una apelación de temas de corte, es una apelación acerca de una negación para el ajuste de estatus. Quiero saber estos temas y obviamente sí es posible. Y también quiero decirte que cada apelación tiene sus propias, pues, más que nada tiempo de procedimiento. Lo que sí te puedo anunciar es que una apelación, mientras una persona está en proceso de deportación con el BIA, Board of Immigration Appeals, la corte de apelación que está en Falls Church, Virginia, conocido como BIA por sus siglas en inglés, BIA, puede demorar de unos 10 a quizás hasta 18 meses, pero no todos los casos son iguales. Si acaso una persona está detenido, detenida, esos casos corren mucho más rápido para que se decidan con tema de apelación. Entonces, amigo, lo que te quiero anunciar aquí es que si es posible, pues, ganar una apelación, por todo depende de la fuerza de tu caso, los argumentos que hiciste y el argumento que tienes ahorita en tema de apelación. Narciso, pronto para las personas que no saben que es una apelación, eso es como otro chance que se le da a un caso después de que ya se ha fallado en contra del inmigrante o se le ha negado algún beneficio, ¿no? Es correcto eso, Laura, sí. Es pidiéndole a otro tribunal, a otra corte que verifique lo que hizo el juez en la corte baja para ver si acaso fue lo correcto. Bueno, allí está. Entonces, vamos con otra pregunta. Hay una que es de Julio, Uluan Ortega y dice, desde Nebraska, saludos a The Cruise Law Office. Gracias por la información, nos ayuda a muchos. Una pregunta, ¿un ciudadano americano puede pedir a sus suegros por lo menos para una visa de turista aun cuando tiene un caso abierto con inmigración para emigrar a su mamá o qué se debe hacer? Gracias. Te agradezco bastante. Tú estás casado con alguien y quieres emigrar a los padres de tu esposa. Aquí lo que me interesa saber es algo muy importante. Cuando yo uso la palabra emigrar es que estás tratando de traerlos aquí adentro de los Estados Unidos permanentemente. Eso es una diferencia muy grande entre una visa temporal como una visa de turista. Hay una diferencia entre inmigrantes, inmigrantes y no inmigrantes. No inmigrantes se refiere a gente que normalmente viene a los Estados Unidos como un visitante, por ejemplo, un turista, alguien que estudia aquí temporalmente o alguien que viene aquí a través de una visa de negocios o una visa de tema de labor. Aquí la ley de inmigración es muy clara. Tú no puedes emigrar a tus suegros porque ellos técnicamente, pues la ley no permite eso. Pero sí puedes quizás apoyar a tus suegros, obtener una visa no inmigrante, una visa de visitante de turistas, etcétera, etcétera. Normalmente el Departamento de Estado afuera de los Estados Unidos se encarga de estas visas no inmigrante, específicamente una visa de turista para tus suegros. Lo que puedes hacer en apoyar a tus suegros es obviamente prestarles cosas como tu domicilio para que ellos cuando vayan a su entrevista para esta visa de turista tengan verificado un domicilio a donde se van a quedar. Una carta pronto de invitación. Correcto. Esas cosas son importantes, pero también quiero decirte que el tema de la visa de turista es algo que tiene que ver individualmente con los suegros, no tanto con el apoyo que tú das, pero que ellos tengan mérito para estas visas de turistas. O sea, si normalmente una visa de turista se puede obtener para una persona, tan siquiera para los mexicanos, cuando ellos tienen un trabajo donde les pagan el seguro de México con el seguro mexicano. Claro. Lamento anunciando aquí que nosotros como oficina hemos elegido no hacer estas visas de turistas por el hecho que nos concentramos en temas de inmigrar a la gente en vez de pues darles un estatus temporal como visa no inmigrante. Bueno, ahí está la respuesta entonces para Julio. Vamos ahorita con otra pregunta. Esta es de Marco. Bueno, no es una pregunta, es un comentario de Marco Sáenz que dice, gracias, abogado, muy buena información, bendiciones. Muchas gracias, Marco. Alguien que se llama, que se hace llamar Dios es amor y dice, hola, bendiciones. Entonces, ¿cómo puedo hacer para pedir asilo en Estados Unidos sin que me deporten para mi país de origen? Yo estoy en México y vengo solo. Ya tengo casi un año de permanecer en México. Te agradezco bastante esta informa, esta pregunta que me haces. Lamento diciéndote que no hay una manera que puedes pedir asilo que un abogado te lo garantice que vas a ganar tu caso. En la vida, ya sabes, Laura, que las únicas garantías en la vida son las muerte, es la muerte y los impuestos. Pero aquí lo que te puedo decir, amigo, es que uno puede ver si acaso tiene suficiente oportunidad de ganar un caso de asilo hablando con un abogado adecuadamente, un abogado que es adecuado y sabe las redes de inmigración. Como te dije y le ha dicho a todo el mundo, no toda la gente va a calificar para el tema del asilo. Normalmente todo depende en las razones por qué tú quieres el asilo y si acaso has visto un maltrato, un secuestro o te han extorsionado, quizás eso no sea suficiente. Porque lo más importante es que tienes que argumentar que las razones por qué estas maldades vinieron a tu vida fue por el hecho que tú eres parte de una de estas cinco categorías protegidas. Tu raza, religión, opinión política, membresía en un grupo en particular o tu nacionalidad, etnicía. Hablando con un abogado y teniendo una consulta con un abogado, puedes tener una idea acerca de qué poder o qué fuerza tiene tu caso de asilo antes de invertir tiempo, dinero y esperanza en este tema. Bueno, allí está entonces la respuesta para ti y para las personas que estén interesadas en aplicar en asilo acá en Estados Unidos. La invitación es siempre a que se comuniquen aquí con la oficina. No importa si usted está en Colombia, en Venezuela, en México y está pensando en que tiene un caso de asilo y por qué no, que se pueda entregar allí en la frontera. Pues lo importante es que usted se asesore antes de tomar esa decisión porque igual de pronto si es un caso que realmente no amerita para un asilo, yo creo que pueden evitarse muchos dolores de cabeza también y pasar por ciertas cosas cuando no hay necesidad. Entonces es bien importante que un abogado los pueda guiar y que tenga experiencia con estos casos para que ustedes sepan en dónde están parados con su situación migratoria. Vamos ahorita con otra pregunta. Es de Ley Carmel Rich y dice, hola, ¿es posible pedir asilo si ya estuvo la persona anteriormente aquí en Estados Unidos? Sí, es posible pedir asilo si anteriormente una persona ha estuvido aquí en este país, los Estados Unidos. Normalmente tenemos que ver qué fue su posición anteriormente en los Estados Unidos. Por ejemplo, Laura, yo he tenido mucha gente que anteriormente ha tenido una visa de turista. Ha venido a visitar a los Estados Unidos con esa visa de turista, obedeció las leyes de inmigración y regresó a su país ya del tiempo adecuado. Esa gente se califica para el asilo, pero lamento diciendo que si una persona ha vivido aquí y después fue deportado o deportada, lamentablemente sí califican para el asilo, pero va a ser un asilo limitado por el hecho de la deportación. Entonces, Laura, realmente todo depende de la circunstancia y la posesión, discúlpame, la posición que ellos tenían aquí en este país mientras estaban viviendo adentro de los Estados Unidos. De este caso, lamento diciendo que no agarré el detalle si acaso la vida anteriormente en los Estados Unidos fue una vida con una visa de turista o fue pues quizás algo que una persona no tenía derecho de estar aquí anteriormente. Bueno, ahí está la respuesta entonces para esta persona y bueno, ya hemos llegado al final de este Facebook Live, pero no sin antes despedirnos y obviamente con las invitaciones que siempre nos hace Narciso y el Bacon. Correcto. Bacon, les recuerda que por favor regálenos un like en este Facebook Live, comparte con alguien que piensas que puede tener valor de esta información que estamos presentando aquí. En YouTube tenemos un canal donde sale este Bacon y publicamos todos los Facebook Lives. Allá se pueden suscribir y tocar la campanita también para agarrar notificación cuando va a salir este Bacon. Así es, muy importante que nos apoyen con su suscripción. Tenemos una meta de llegar a los 100.000 suscriptores este año y luego si llegamos a los 100.000 vamos a hacer un sorteo bien interesante, pero ustedes nos tienen que ayudar a llegar a la meta de los 100.000 suscriptores para luego hacer un sorteo con nuestra comunidad latina y darles algo muy especial. Así que por favor, apóyenos, por aquí está el botoncito, simplemente le dan clic y le dan clic a la campanita del lado y ya no se demoran sino dos segundos haciendo eso. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos este sábado a mediodía con el abogado Narciso Cruz, Bacon y con Laura. Que nos despedimos. Bye. Los Estados Unidos. Un país construido por inmigrantes. Hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quien dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil. Gracias por ver el vídeo.